El algecireño Gonzalo Cervera, jugador del Colomer Dental Algeciras en Balomano Pista e Internacional Absoluto con España en Balomano Playa, será premiado en la gala de Balomano Playa junto al Club Balomano Playa Algeciras en el Auditorio de Torrox el próximo 8 de junio, coincidiendo con la Copa de España. Gonzalo Cervera será premiado como mejor jugador de la Arena Handball Tour del pasado verano, siendo un valor fundamental en el Club Balomano Playa Algeciras. Se pone así en valor su trayectoria en esta modalidad deportiva. Además, el Club Balomano Playa Algeciras será premiado por el Campeonato de Europa logrado.